La Federación de Kitesurfing de Puerto Rico te invita al Puerto Rico Kiteboarding and Paddle Cup 2011 a celebrarse del 29 de abril al 1 de mayo en la playa del Levitown frente al Hotel Comfort Inn. La competencia va a tener dos disciplinas principales, vamos a hacer competencia de freestyle para profesionales locales y para principiantes también y tendremos otra categoría aparte para carrera en relevo. Y además en la categoría de Paddleboarding tendremos carreras a través de un curso. En este gran evento vamos a tener varios profesionales invitados como lo son Shannon Best de Best Kiteboarding y Jeremy Tronet de Ocean Rodeo. Para más información visiten www.prkitecup.com. ¡Los esperamos!